Uy, que rico Hola Ricardo Acabo de entrar Salude, salude Ok, vamos a ver quién Quién se conecta por aquí Oigan, miren Estoy bien adolorida, no puedo mover mucho Mi mano Ok, bienvenidos a los que se están conectando Dice, de Estadar de Guerrero José Luis es watching Hola, hola, Alfonso Torres es watching Bienvenidos, bienvenidos aquí a este live Uy, si estaría padre Uy, uy, uy ¿Qué creen que andamos Andamos por acá Comprando comida Después de Varios ratos de andar Buscando dónde comer Porque Somos bien ¿Cómo se dice? Como indecisos, no sé cómo se diga Que queríamos unos comer en un lado Y luego otros en otro Mi mamá se le antojaba comida Comida china Así comida de Como China Pues sí, de esos lugares donde Es comida china Pero Era para ¿Quieres raspa? Raspa Para Sí, una de fresa Usted va a querer su Su nieve de Mi papá siempre se compra una de esta Como ¿Es nieve o raspa? Es nieve con raspa Es nieve con raspa Y tiene alrededor Plátanos Y luego es De como vainilla Nomás que no sé No sé cómo se llama A ver si alguien por ahí Sabe el nombre de cómo se llama esa Porque el otro día Fuimos a otro lugar Estábamos por allá En ¿Dónde era? Ah, por allá en San Antonio Y estábamos buscando Pues un lugar así de raspas Y no sabíamos Cómo se llamaba esa Que a mi papá le gusta Entonces nomás le dijimos A la señora Que sí, tenía como una raspa De vainilla O algo así Pero no lo prepararon igual Porque no supimos explicarle Cómo Qué era lo que queríamos Pero bienvenidos Bueno, ahora sí A todos los que andan aquí conectados Uciel, Valenzuela Saludos ¿De qué? No, nomás una raspa Para ahí compartir Todos ¿De qué? De fresa ¿De fresa? Sí Ok, ¿cómo más? Saludos, Jackson Y dice F.J. Sánchez ¿Y el número? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Un momento Comuníquese ahí en la página de Facebook De Los Luceros de Río Verde Esta es mi página Jackson y Rivera Pero en la página de Los Luceros de Río Verde Por ahí está la información Pero bueno, pues hoy Es un día de muchos mandados Fuimos tempranito A unas citas del doctor Y miren Miren lo que me pasó Me pusieron una de esta vacuna Y me agarraron desprevenida Y porque yo no Yo no sabía que yo iba a eso Según nomás iba a ser un chequeo Pero me dijeron Oye, necesitas tal vacuna Y dije Ni modo Ahorita mejor que me agarraron ahí desprevenida Porque Después si voy ya sabiendo Me da más nervios Pero dice Saludos desde Durango Claro que sí Adolfo Pérez Saludos Dice Saludos desde San Diego De la Unión Guanajuato Dice Víctor Moreno Claro que sí Saludos Víctor Santiago Calvario Es watching Hola, hola Bienvenidos Ángel Ortega También está watching Venga, vino Tejeda Dice Hola, Xeni Netina Rivera Dice Tomas Dice Hello, Jackson No sé si me pueden escuchar muy bien Hay muchos Hay mucho ruido por acá Saludos desde Boston, Texas Claro que sí Leonardo Saludos Bueno, pues aquí estamos esperando Las raspas Y la nieve de mi papá Y luego por acá De este lado Necesitamos Ir ahorita Levantar nuestra Nuestra orden Luceros de Río Verde Es watching ¿Qué está haciendo Mother? Dice Saludos desde El sureste de Texas Arturo Acosta Saludos A ver, Ricardo Manda saludos Saludos, saludos Esta es tu página, ¿verdad? Sí La página de mi hermana Yaxenia La Chaparra A mi gente de Florida Me dijo Le saludas Amigo Ricardo De Los Luisarios de Río Verde Chaparro Chaparrillo igual Sí Él no puede No puede estar hablando Yo también ¿Ya leí que van a comer? ¿Qué hacer? Sí, sí Ya les dije Ahorita les enseño La comida ¿Y ahora una quesadilla? ¿Con qué venía la quesadilla? Casi todos Yo quería una tostada Siberiana Porque es más liviana Y de verdad Está bien rica Ya hace mucho Que no la he probado Pero no había Pero dice que no tenía Solo Dijo papi Que solo estaba Por la foto Ya viene la calor Sí, ya viene la calor Bueno Dice mi papá Que hoy está caliente Pero la verdad Yo no siento caliente Ya sé ¿Cómo? No, pues miren Yo tengo Yo tengo Yo tengo Chor Porque no Es que Sí está un poquito caliente Pero ¿Ustedes son los ¿No saben? Sí Mucho gusto Yo soy Mucho gusto Ah, estoy haciendo Un amigo Contigo Un amigo Hola Dice Chabelita Dice Saludos Saludos, saludos Saludos desde Las Vegas Dice Francis Cortiz Ah, el 4 de julio El cumpleaños De usted y Jesús Dice Compartí tu live ¿Dónde está tu papá? A ver papá Los ceros Déjense ver Sí, ya los pasé Hace dos años Hace dos años Nosotros sacamos La canción El mismo día El 24 de julio El 24 de julio El día de San Juan Saludos a Tierra Blanca Claro que sí Alfredo Pérez Desde Ciudad de México Dice bendiciones Y abrazos En el cumpleaños De Jesús Vamos a poner Julio Para que en su fiestecita Diga los 4 de julio Los 4 de julio Saludos desde Chihuahua Claro que sí Luis Martínez Saludos Hola desde Hawaii De Hawái Gerardo Charles Tenemos tantas ganas De ir a una playa A repuscarnos otra vez Como el año pasado Fuimos a Galveston De veras se antoja Ahorita como hacía La playa Y a la water park Sí, a divertirse Con la familia Un día Uy, miren Déjenme les enseño esto Ay, ¿cómo volteó la cámara? No, el carro está mucho más miedo Sí, sí, sí Gracias Tengo mi hermano Que se va al sol Su perro Sí, en Bien poco tiempo Ya está ya Y yo en la autunca Hace tiempo Sí Bueno Mucho gusto Claro, claro ¿A dónde? ¿Dónde hay unos saludos? ¿Quiere mandar unos saludos aquí? ¿Ya lo dijo? A toda la paisanada Eso, claro que sí Mucho gusto Hasta luego Adiós Bueno, pues Aquí ya Vinimos por ¿Se acabó la plática? Ya ¿Se acabó la plática? Ya compramos por aquí Las Las raspas Y también lo de La nieve esta de mi papá ¿Qué más falta? La comida Falta la comida Ahorita que ya Tenemos mucha hambre Les Ah, les iba platicando tantito Que Duramos rato Buscando dónde comer Porque Es que Les digo Que nosotros Somos bien indecisos Y que nomás Queremos comer un lugar Y luego otro Y luego otro Y no sabemos dónde escoger Entonces Nos pasa seguido Pero Hay lugares bien caros No, no Y luego también el tiempo Que uno no quiere ir a esperar Pero a veces se tarda Para dar la comida Pero Bueno Gracias a Dios Ya vamos a comer Que queríamos ir a comer Cuando estábamos Lo de la Tu graduación Uy, sí Sí, sí, sí En la noche Fuimos como a cinco diferentes restaurantes Preguntamos Y decían que dos horas se tardaba Para sentarnos Que de hecho No les he subido el video De mi graduación Pero Porque hemos estado Muy ocupados Este fin de semana Estuvimos por allá En Fort Worth, Texas En una presentación La semana pasada Igual en un evento privado Y luego Antes de eso Fue en Arlington No me acuerdo Arlington Arlington Y bueno Pues hemos estado ocupados También haciendo grabaciones Y pues ya El video El video vlog De mi graduación No lo he subido Que ya sé Que se está pasando El tiempo Pero Y te vas a ir a graduar Otra vez Sí Pero no se preocupen Se los voy a subir Tarde que temprano Pero Es mejor subírselos A no subírselos nunca Pero porque Les quiero compartir Lo que viví ese día Y Pero sí Algo que no les grabé Ya después Porque mi cámara se murió Fue que después De la graduación Estábamos buscando Un lugar donde comer Y no hallábamos Porque La gente pues Fue después de las graduaciones Fue a comer Y Y pues estaba Todo lleno Y nosotros Nos esperamos Es que tardamos Para salir nosotros Entonces Por eso Ya cuando llegamos A los restaurantes Ya no había como Como cupo Y así Dice ¿Por qué no nos Compartes lo de tu graduación? Porque no les he subido el video Pero ya vienen Ya vienen Ya vienen Ya vienen en camino Ya viene pronto En camino Lo que se vivió ese día En mi graduación Y Y bueno pues Espero que les guste Primeramente Dios Ya Pasado mañana Uno o dos días más Pero ya tengo que Empezar a hacer eso Porque Y bueno Otra cosa también Que se nos fue atrasando El video del navegante Ah si El video del navegante Pues ya salió La canción La canción ya salió La semana pasada Falta el video El video va a salir Creo este Domingo Si no me equivoco Un domingo O este sábado Pues que no quiera Ahí le vamos a preguntar A ver cuando sale Y ya que me digan La fecha La fecha Pero es este fin de semana Estén al pendiente En la página de YouTube De Los Luceros de Río Verde Si quieren ya vayan a escucharla De una vez En navegante En la página Los Luceros de Río Verde Ya están todas las plataformas digitales Ya la hemos tocado en vivo Ya la hemos tocado en vivo También Ya Varios desesperos En el jaripeo que fuimos Este Fortward Me la pidieron Y también en Arlington Me la pidieron Fíjense que es una canción Que gracias a Dios A la gente le gusta bastante Y pues más Me la han estado pidiendo a mí ¿Verdad? Como la tocamos nosotros Los Luceros Y le han estado gustando Y pues se lo agradecemos De corazón Pero vayan a escucharla Ya en las plataformas digitales No más que así El video se atrasó Por eso que hemos estado ocupados Pero ya viene Este fin de semana En YouTube De Los Luceros de Río Verde Y también pues ya vayan a escuchar También la canción Que sacamos hace poquito También la de Cabo Rise Away Claro que sí Una canción muy bonita Y de un estilo diferente Que nosotros no hemos hecho Como country, norteño Así es Un estilo que Que no se está haciendo mucho Pero que nosotros Pues quisimos hacerlo No lo quisimos inventar Ajá Quisimos inventarlo Para ustedes Y A lo mejor sí va a haber Un estilo en el futuro Country Norteño Country Algo así Dice Miguel Guerrero Yaxeni Mándame saludos Porfa Saludos para Miguel Guerrero También para Aquí la gente conectada Dice Hola hermosos De Brasil Ya para mi gente de Brasil Dice por acá Mi gente de Querétaro Dice saludos Ánimo Claro que sí Hable López Lenny Hernández Carmen Vía Muchísimos saludos A toda mi gente Que está conectada En este En vivo De la página De mi hermana Yaxeni Yuba Gómez Da Silva Dice Hola Cariño ¿Dónde andras? Dice Francisco Hernández Que sí podemos grabar Esa canción Fíjense que Ya la habíamos Como tratado Una vez Pero no No la habíamos No la habíamos Como sacado así Pero Está bueno Esa está bien bonita Bien bonita esa canción Saludos para mi raza De Joacán Puebla, México Desde Nueva York Dice Joan Rivera Claro que sí La gente de Bronx New York Dice Dios te bendiga Gracias Linares González Gracias Saludos desde Oklahoma Samuel Mándame un saludo Dice Raúl Gómez Saludos para Raúl Gómez Estamos aquí esperando todavía Yo pensé que ya iba A estar Yo también Pero bueno Pues sí pedimos Bastantita comida Ah bueno Eso sí Eso sí ¿Verdad? Pedimos bastante comida Entonces Bueno Saludos desde ¿Cómo se están pasando Sus vacaciones? Todos los muchachos Todas las muchachas ¿Y a cómo se la están pasando? A ver ¿Cómo van sus Sus vacaciones? Muchos por ahí Andan Andan ya Traveling Saliendo a Recuerden que ya ¿Eh? Es que no sé Ah recuérdale No Ah es que a la mejor Ay Agarréme el teléfono Con esta mano Y allá estoy bien Adolorida Pero A ver Les pongo aquí Para la gente De Nogales Sonora Dice Berna De Soria Saludos De Xen y Ricardo Creo que sí Dice saludos Desde Grilly Colorado Miré un comentario Por ahí De Los Ángeles California Vamos a andar Por allá Muy pronto Primeramente Dios En estas próximas Semanas Dice Ahora jóvenes Saludos Desde Perú Uy creo que ya Está lista Nuestra comida No sé Gracias Igualmente Bueno pues ahora sí Ya tenemos aquí La comida ¿Ves Ricardo? Eso Y bueno Ahorita les voy a enseñar De voladita Lo que Lo que pedimos Todo lo que pedimos Para que vean Cómo se mira De rica Esta comida Y Uy Ay 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 Espérame Espérame Dice Saludos a mi Aileen 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 ¿Dónde está Aileen? Hola Ay tengo la boca Bien roja Oh porque está comiendo raspas Dice Saludos a todos Mis chingones Dice Filiberto A ver Enseñenles A No Abre un plato Para poder Enseñarles A ver No No ¿Qué pasó? Dice How are you today? Very good Just very In pain Por la de esta Vacuna Oh Y según Iban a hacer Las de estas Las vacunas Para Aileen Y le dije Le dije de broma Cuando estábamos esperando Le dije de broma ¿Y qué pasa Si se equivocaron Y las vacunas O para mí Y sí Aileen no le pusieron Ninguna vacuna Dice Dice ¿Cuándo vienen Para a New Jersey? Primeramente Dios Pueblo querido Si pueblo querido Ya la tocamos Esa canción Nos gusta mucho Igual como la de La jaula de oro Dice Ruben Carrillo Saludos Desde Minnesota Dale la gorda Dale la gorda No pasa Jesús Ah Demela Demela A ver Nomás les quiero enseñar Aquí esto Y a veces Para poder Comer a gusto Pero miren Oh oh Sí A ver Voy a tener que Volcar aquí mi teléfono A ver Espérense Uy miren Miren que rico Qué rico Qué rico Ya lleno con la raspa Ya lleno con la raspa Miren aquí están las salsitas Aquí están Uy Bueno Pues nosotros vamos a comer Eh Aprovecho a todos Eh Bendecido día Bendecida tarde Y nos vemos en otro video Saludos Bye Y nos vemos en otro video